Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo activar WinRAR, totalmente full. Realmente este programa no nos ofrece pues muchas limitaciones cuando la versión no está activada, pero aún así es bueno aprender siempre por si acaso. Entonces, vamos a ver, tenemos dos archivos el día de hoy. Uno va a ser el sitio web donde vamos a descargar el WinRAR. El segundo va a ser el activador que nos va a dar la licencia. La ventaja de este sitio, de este activador, es que nos ofrece licencias infinitas. Muy bien, entonces vamos a proceder. Si se dan cuenta, el WinRAR no está instalado, así que vamos a usar el primer vínculo y vamos a usar el botón que dice descargue. Ahora, esto nos dará la última versión en español y también con las opciones de ponerlo en inglés, etcétera. Aquí nos dice los requisitos. Vamos a descargarlo. Esto solo toma unos cuantos segundos. Elegimos nuestra carpeta. Yo escojo el escritorio para mostrar mejor. Y si se dan cuenta, ya está. Muy bien. Ahora, continuamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Así, darle permiso de administrador. Muy bien. ¿Qué tal? Ahí está. Ya. Nos dice que lo instalemos. Pero aquí va a ocurrir una cosa después de que se termine la instalación. Muy bien. Nos saca qué archivos queremos asociar con RAR. Si quieren, voy a darle click a todos los archivos que están ahí adentro. Pero realmente no hay mayor problema si elegimos los que ya están. Muy bien. Y dice, gracias por activar o reinstalar WinRAR. Entonces, ahorita no sale esta carpeta. Ahorita debería enseñarles alguna cosa, pero realmente no estoy seguro. Vamos a ver. Esperemos aquí. Bien. Si se dan cuenta, yo ya tengo activado WinRAR, pero no me sale el mensaje. Pero ahora voy a mostrarles qué pasa si quitamos esos archivos. Bien. Este es el activador y nos va a servir para continuar haciendo la... para sacar la licencia. Bien. Entonces, ahora de que ya tenemos aquí el... el... el WinRAR, vamos y abrimos la ubicación del archivo. Lo podemos buscar o le damos click derecho, así como lo voy a hacer exactamente ahora. Dice, aclaré inicio. No. Entonces, le vamos a abrir la ubicación del archivo y ahí está. Activador de WinRAR en un range key. Voy a abrirlo para que vean que es un range key. Ahí está. Range key, RAID key, algo así. Pero la cosa es que tiene un formato de llave. Entonces, voy a borrar estos dos archivos a continuación para que vean de que sí me salió un anuncio a la hora de hacer este tipo de cosas. Bien. Entonces, vamos a borrarla. Nos voy a pedir permiso de administración fijo. Vamos a ver. Sí, permiso de administrador lo necesita. Muy bien. Ya lo borramos. Ahora voy a proceder a este falta. Vamos a proceder abriendo otra vez WinRAR para que se den cuenta. Voy a abrirlo con el ejemplo. Bien. Nos dice lo que tiene que obtener, lo que obtiene al registrar WinRAR. Y nos sale hasta incluso que cuesta 19 dólares. Eso está muy caro. Bien. Entonces, abrimos la carpeta. Y entonces ahora rápidamente nos dice que en dónde queremos que saque la licencia. Podemos poner de una vez la carpeta para que instantáneamente se quede activado. Pero realmente yo quiero mostrar les en sí cómo es que lo tienen que hacer. Porque en sí la ubicación sí la podríamos tener. Bien. Esas son otras cosas. Bien. Ahora vamos a ir a abrir la carpeta de WinRAR nuevamente. Mejor si no la cerraron. Bien. Entonces ahora vamos a abrir nuevamente la ubicación. Otra vez la ubicación porque esto es lo único que es el acceso directo que se crea. Ahí estamos. Ya estamos dentro de la carpeta de WinRAR. Entonces, esos archivos que nos quedaron vamos a pegar primero a la carpeta y ahora entramos a la carpeta que dice activador de WinRAR. Copiamos el range key. El range key. El archivo de llave. Que ustedes entenderán. Y le damos continuar. Para que el archivo esté en la carpeta que dice activador y dentro de la carpeta dentro de eso. Y si se dan cuenta, no me sale nada. Ya está totalmente activado y tenemos el producto completo de WinRAR. Si se dan cuenta, funciona ver la visualización de los archivos. Bien, jóvenes. Eso es todo.